Una edición más del medio maratón de la CDX está lista para arrancar este domingo 29 de julio y son muchas las preguntas que se hace la gente respecto a este evento deportivo que celebra, además, el 50 aniversario de la realización de los Juegos Olímpicos que sí, se recuerdan también porque previo a su realización, se cometió una de las peores matanzas en la historia del México contemporáneo, la de Tlatelolco. Enfocándonos en el evento deportivo, el medio maratón se realizará en la capital y aquí te decimos algunas cosas que deberás tomar en cuenta si participas en él, si vas apoyando a alguien o simplemente para que estés enterado sobre los cierres a la circulación por su realización. El medio maratón servirá para conmemorar el aniversario 50 de los Juegos Olímpicos de México en 1968. Foto, el universal, lo principal, ¿cuáles son las vialidades que se cerrarán por el medio maratón? Las calles que estarán cerradas a partir de esta noche, debido a la realización del medio maratón de la CDMX son Paseo de la Reforma, de la Fuente Bicentenario hasta Prado Sur, Insurgentes Norte, a la Altura de Reforma, Calzada Chivatito, Molino del Rey, Prado Sur, Avenida de los Compositores, Río Mississippi, a partir de Río Lerma, Calle Rosales, a partir de Puente de Alvarado y Florencia, a partir de Hamburgo. Serán reabiertas a las 12 horas del 29 de julio, las alternativas viales otorgadas por las autoridades capitalinas son Avenida Constituyentes, Avenida Presidente Masaric, Circuito Interior, Avenida Hidalgo. Paseo de la Reforma será el escenario principal de este medio maratón. Foto, Excelsior, cerrarán también estaciones del Metrobús. Sí, el Metrobús informó que a consecuencia de la carrera, modificarán las rutas de las líneas 1, 3, 4 y 7, desde las 5 y 30 horas del domingo 29 de julio hasta las 9 horas del mismo día. Guillermo Calderón, director del Metrobús, indicó que en la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero, de las 6 y 30 a las 8 y 30 horas, el servicio será interrumpido en la estación Hamburgo, por lo que se realizarán circuitos de Indios Verdes a Reforma y de Glorieta Insurgentes a El Caminero. En el caso de la línea 3, que parte de Tenayuca a Etiopía, Buenavista, la raza, Valderas precisó que de las 5 y 30 a las 8 horas se realizarán recorridos especiales de Tenayuca a Reforma y de Juárez a Etiopía, dado que las paradas Mina e Hidalgo suspenderán su operación. Señaló que en la línea 4, que corre de Buenavista a San Lázaro y a las terminales 1 y 2 del aeropuerto capitalino, la suspensión de operaciones será de 5 y 30 a 8 y 30 horas en las estaciones Buenavista, Hidalgo, Bellas Artes, Glorieta de Colón, Delegación Cuauhtémoc, Plaza de la República, Museo San Carlos y Puente de Alvarado. Estas son las estaciones del Metrobús que permanecerán cerradas por unas horas, foto, Twitter arroba a Metrobús DMX. ¿Cuál será la ruta del medio maratón? El primer kilómetro lo ubicarás al estar sobre Reforma, justo enfrente del Senado de la República. El kilómetro 5 será al llegar al Auditorio Nacional, el décimo kilómetro será referido cuando llegues a Reforma y Periférico sentido a la meta, Incorporación de Periférico. El kilómetro 15 lo reconocerás al llegar al kiosco Incorporación de Constituyentes en la segunda sección de Chapultepec, mientras que el 20 lo verás en Reforma, sentido a la meta justo en la Incorporación a Circuito. La meta la encontrarás en las líneas peatonales justo en la calle de Varsovia. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública indicó que participarán 230 elementos apoyados de 61 vehículos y un helicóptero. Esta es la ruta del medio maratón de este 29 de julio, foto, 21 KCDMX, recomendaciones para los corredores del medio maratón. De acuerdo a información manejada por MedioTiempo, hay alimentos que se recomienda que desayunen los participantes de este medio maratón. Lo que se propone es desayunar lo que siempre comes antes de un entrenamiento largo. Tu SNACK debe ser rico en hidratos de carbono, bajo en fibra para que lo digieras bien y libre de lácteos para evitar sorpresas estomacales durante el recorrido. Los alimentos que recomiendan son, un sándwich que puede ser de avellana, de mermelada, de crema de cacahuate o miel, incluye una porción de fruta. También recomiendan 3 cucharadas de avena con plátano y leche de almendra o de coco, una taza de camote cocido con miel o dos hot cakes con mermelada o miel. Durante el medio maratón, te recomendamos que te hidrates en cada una de las estaciones en donde ofrezcan agua, aunque no tengas sed. Justamente tener sed es síntoma de que ya estás deshidratado y puede que te perjudique tratar de saciarla rápidamente. Para mantener tu energía durante la carrera, incluye gomitas o miel y aunque no te sientas cansado, come alguna de estas dos opciones cada 30 minutos. Cuando termines de correr el medio maratón, cómelo antes posible el kit de recuperación otorgado por los organizadores. Ingiere de inmediato tu bebida isotónica y la frutita que te den, para que te recuperes del desgaste físico. Desayuna algo que incluya proteínas y carbohidratos. Ahora sí, mucha suerte a todos aquellos que van a participar en este medio maratón y a los que no, sean pacientes. Para eso les informamos aquí lo que necesiten saber y así tomen sus precauciones. Podría interesarte, orgullo mexicano, la rarámuri Lorena Ramírez gana segundo lugar en ultramaratón. ¿Cómo ganan las carreras las rarámuris que corren en sandalias? Lorena, la corredora rarámuri que ganó tercer lugar en maratón de Europa.